Ayer, ayudé a pelear contra una serpiente gigante. Era morada, tenía mil ojos y enormes y puntiagudos dientes. Mi fuego la asustó tanto que salió huyendo hacia la jungla. Nunca más la volvimos a ver. Asombroso, ¿verdad? Sí, eres muy valiente, Emilio. Cuéntanos más. Ok, pero solo porque me lo pidieron. He hecho muchas cosas nuevas desde que me fui de mi aldea. No me lo van a creer. Pero también luché contra un monstruo verde. Tenía seis, no, ocho patas y enormes garras. Más alto que los árboles. Aprendí a curar a muchas personas a la vez. Muchas más de las que en casa. ¡Guau! ¡Qué difícil! ¿Cómo lo lograste, Emilio? Jejeje. Después de hacerlo una vez, se vuelve fácil. A donde vaya, siempre intento hacer nuevos amigos. Y siempre funciona. ¡Ya! Tarde o temprano. Sé que suena sorprendente, pero el fuego no tiene por qué doler. Me gusta que la gente lo vea diferente. También es un gran entrenamiento para ser más fuerte. ¡Sí, exactamente! ¡Oye! ¡Pensamos lo mismo! A mi familia le encantarán estas historias. Seguramente ya están esperando mi siguiente carta. Ojalá estuvieran aquí. Pues, sí están aquí. Y recuerden, haremos que se sientan muy orgullosos. ¡Uy! ¡Qué sueñito! ¡Apuesto a que hay camas cómodas en Ishaokan! ¡Apuesto a que hay camas cómodas en Ishaokan! ¡Apuesto a que hay camas cómodas en Ishaokan! Tocund 허�והes a لكن con lo que quí burla de atención y el lanzar. ¡Habono! Gracias.